Capítulo 11, Roma, Italia Ubicación, Casa Segura de Izuku, Roma, Italia Izuku, no. Momo, pero porque no. Izuku, porque es demasiado peligroso. En este momento, Izuku y Momo estaban discutiendo. Momo quería ayudarlo en una de sus misiones, mientras que Izuku quería mantenerla a salvo. Momo, vamos solo déjame ayudarte. Momo se arrodilló y comenzó a rogarle a Izuku que la dejara ayudar. Izuku, ¿qué estás haciendo? Momo, te lo ruego. Izuku, está bien, está bien. ¿Puedes ayudarme? Supongo que puedes ser un activo. Izuku dijo eso y miró sus activos. Un pequeño rubor apareció en su rostro. Momo siguió su línea de visión y un son rojo apareció en su rostro. Rápidamente escondió sus activos. Momo, te pervertizo. Izuku, lo que sea. Momo resopló e hizo un puchero. Izuku, pensando, lindo. Espera, ¿por qué acabo de decir eso? Momo, ¿cuál es el plan? Izuku, Sigaraki va a tener una fiesta en el Hotel Napoleón Roma. Tiene una habitación allí. Voy a buscar en su habitación para ver si puedo averiguar quién es el cuarto pilar. Momo, ¿qué voy a hacer? Izuku, quiero que lo distraigas hasta que pueda averiguarlo. ¿Crees que puedes manejar eso? Momo, con tranquilidad. Salto temporal, nocturno. Izuku vestía un smoking y estaba parado afuera esperando a que saliera Momo. Momo salió con un vestido rojo. Momo, estás mirando. Izuku, soy consciente de eso. Vamos. Momo, no pienses en intentar besarme. Izuku, no lo hice. Momo, mentiroso. Izuku, no lo hice. ¿Tuviste? Momo, no. Izuku, ¿alguna vez has besado a alguien? Momo, sí, lo tengo. Izuku, ¿cuándo? ¿En el colegio? Momo, no. Después de eso. Izuku, imposible. Momo se enojó. Momo le dio a Izuku un rápido beso en los labios. Izuku fue tomado por sorpresa. Momo, ahí tienes. Izuku, ¿llamas a eso un beso? Izuku le devolvió el beso, lo que sorprendió a Momo. Pronto, ella le devolvió el beso. Rompió el beso, para consternación de Momo. Izuku, vamos. Salto de tiempo. Después de conducir durante 45 minutos, llegaron al hotel. Cuando entró al salón, donde estaba la fiesta, Izuku notó muchos juegos de casino. Miró a su alrededor y encontró a Sigaraki hablando con otros. Izuku fue a una mesa de ruleta y Momo. Izuku puso 50 mil euros. Momo, eso es mucho dinero. Izuku, lo sé. Coloque todo en el no.31. Momo, no sé jugar. Izuku, solo hazlo. Momo hizo lo que le dijeron. Después de que se colocaron todas las apuestas y se giró la pelota, la pelota aterrizó en el número 31. Momo gritó de felicidad. Esto llamó la atención de Sigaraki. Izuku notó que Sigaraki los estaba mirando. Izuku, esta vez, coloca todo en el no.26. Momo, está bien. Momo hizo lo que le dijeron y esta vez volvió a ganar. Abrazó y besó a Izuku en la mejilla. Momo, muy bien, es suficiente dinero, vamos. Izuku, coloca todo en el no.17. Momo, ¿qué? No. Izuku, no te quejes. Solo haz lo que digo. Momo lo hizo de nuevo pero esta vez perdió. Momo, ¿por qué me haría perder? Era tan rico hace unos segundos. Izuku, eres el próximo CEO de la empresa más grande de Japón. Para de quejarte. Momo, ¿por qué eres tan malo? Izuku, abofeteame. Momo, ¿qué? No. No. No te voy a abofetear sin razón. Izuku, solo hazlo. Momo, no puedo. Izuku, ¿qué puedes hacer? Hace unos segundos, ni siquiera sabías jugar. Ni siquiera sabías besar. Momo se enojó y lo abofeteó. Izuku, bien. Ahora ve al baño. Él te seguirá allí. Manténlo distraído. Momo fue hacia el baño, pero se detuvo. Tomó una copa de vino y se la arrojó a Izuku. Momo, ¡polla! Momo fue al baño e Izuku vio a Shigaraki seguir a Momo. Izuku luego fue a la habitación de Shigaraki y buscó pistas. Después de unos minutos de buscar y no encontrar nada, Izuku escuchó que se abría la puerta. Rápidamente se escondió en el armario. Vio a Momo y Shigaraki. Izuku, pensando, ¿qué diablos está haciendo? Shigaraki, tengo que decir ya o lloró su, debes tener algo con los delincuentes. ¿No estaría de acuerdo, agente Midoriya? Los ojos de Izuku y Momo se abrieron en estado de shock. Shigaraki tomó a Momo como rehén. Izuku, salga agente Midoriya. Shigaraki se acercó al armario de espaldas al armario. Izuku sacó un cuchillo y esperó para atacarlo. Cuando Shigaraki se acercó al armario, Izuku saltó del armario y apuñaló a Shigaraki por la espalda. Shigaraki gritó de dolor y soltó a Momo. Izuku luego golpeó a Shigaraki y siguió golpeándolo. Luego pateó a Shigaraki contra una mesa. Izuku se acercó a Shigaraki cuando Shigaraki le rompió un trozo de vidrio en la cabeza. Shigaraki luego puso a Izuku en una llave de estrangulamiento. Luego sacó otra pistola y la puso en la cabeza de Izuku. Momo notó otra pistola y la recogió. Ella apuntó a Shigaraki. Shigaraki, suelta el arma princesa. O verá su cerebro. Momo miró a Izuku para verlo señalando y sus pies. Momo bajó su arma. Shigaraki, buen tra. Momo disparó a Izuku a sus pies cortando a Shigaraki. Shigaraki soltó a Izuku porque estaba sorprendido. Momo luego le disparó a Shigaraki en la cabeza y lo mató. Momo corrió hacia Izuku y lo revisó. Momo, ¿estás bien? Pensé que me estabas diciendo que disparara a tus pies. Izuku, lo hice. Pero olvídate de mí. ¿Y usted? ¿Estás bien? ¿Acabas de dispararle a un hombre? Soy la cabeza. Momo se dio cuenta de lo que hizo. Había una mirada de culpa en su rostro. Izuku, vamos. No encontré nada. Salto de tiempo. Desde que regresaron del hotel, Momo no ha dicho una sola palabra. Después de bañarse, se fue a su habitación. Izuku había terminado de preparar la cena. Fue a su habitación y llamó a la puerta. ¿Qué pasa? Oyó entrar un desmayo. Izuku abrió la puerta para ver a Momo acostada en la cama de espaldas a él. Izuku, hice la cena. Momo, no tengo hambre. Izuku, pensando, parece que tengo que consolarla esta vez. Izuku, ¿quieres hablar de eso? Momo se levantó y miró a Izuku. Izuku se sentó a su lado. Izuku, advertencia justa, no soy muy bueno en este tipo de conversaciones. Momo, Izuku, ¿cómo lidiaste con eso? La primera vez que mataste a alguien. Izuku, realmente no hice nada. Realmente no me afectó tanto. Pero supongo que para lidiar con esto tienes que tener a alguien que se preocupe por ti. Alguien que te ama. Momo, eso es muy cursi. Izuku y Momo se rieron. Izuku, lo sé. Izuku sintió la mano de Momo en su mano. Volvió la cabeza y Momo lo besó. Izuku le devolvió el beso y comenzaron a besarse. Momo se subió encima de Izuku. Se quitó la ropa y se desabrochó el sostén. Izuku, eres hermosa. Momo luego empujó a Izuku sobre la cama y comenzó a besarlo nuevamente. Siguieron haciéndolo y después de terminar ambos se durmieron abrazados. Ubicación, Goa, India. Momo e Izuku estaban celebrando la Navidad en India. Izuku planeaba enviar a Momo de regreso a su casa, pero aún dudaba. Aunque todavía había un traidor en Shiel, no debería tener que vivir así. Cambio de país cada dos días. Momo, esto es lindo. Izuku, seguro que lo es. Izuku luego tomó su mano. Izuku, Momo, ¿estás bien así? Momo se detuvo y se volvió hacia él. Momo, ¿cómo qué? Izuku, en la carrera. Cambiando de país. Vivir en peligro. Momo, bueno, esta no es la vida ideal, pero no está mal. Puedo ver la cultura de otros países. Y sé que siempre estarás ahí para protegerme. Momo sonrió brillantemente e Izuku le sonrió. Luego tomó ambas manos. Dudó un poco en hablar. Continuará. uwpne laughing. Gracias.